listo ya se esmerilo todo lo que se tenía que esmerilar ahora vamos a darle vuelta a esta cosa no chingas esperen lo que les digo ahí hay otro puntito listo muy bien quedó perfecto me gustó como quedó bueno entonces vamos a darle vuelta vale para eso vamos a cerrar la puerta vamos a subirlo en mi pie lo que pasa es que mi bota tiene casquilla y vamos a acostarlo vamos a acostarlo ya me lastimé mi mano hoy tengo una cortada en esta mano no se abrió esta onda no se abrió no se abrió la herida hoy pero si sentí el tiro apenas de una semana precisamente en esta puerta tuve un accidente y todavía ayer me quité los puntos así que aquí se fuerza el músculo obviamente se se tiró hoy pero bueno este entonces vamos a retroceder la puerta no habría necesidad de retrocederla pero como te aprendí el clima está tirando agua por eso lo hago y lo que vamos a hacer es levantar vale vamos a aperturar la puerta ahí está perfecto ahí está como se ve que bonita ¿verdad? lista ahorita también algunos detalles vamos a ver si a la hora de poner el primario no se ven si a la hora de poner primero se ven pues hay que volver a ponerle un cierto detallado voy a tratar de lijar estos detallitos que si estoy viendo que se ven a simple vista muy bien entonces ¿por qué la pusimos de cabeza? aquí muy bien vamos a quitar el polvo vamos a ver vamos a ver bueno pues muy bien ya vamos a empezar lo más interesante vamos a ocupar un primario color rojo de la marca Sire entonces lo que se busca en esta posición es poder colocar el primario en todos los lados que no serían posibles cuando esté del otro lado entonces eso es lo que se busca por el cual doy de cabeza la puerta vamos a usar nuestra pistola antes de que vamos a ocupar el primario rojo vamos a diluirlo dice aquí con 20% pero a veces no queda con las características necesarias para poder ser rociado con la pistola entonces ya tú le verás primero pues tienes que practicar realmente tienes que practicar para ir viendo tu pistola tu pintura la dilución eso ya va a ir de acuerdo a ti a tus materiales yo no te puedo decir échale 10% 20% 5% si te puedo decir que te hay que dar una consistencia una consistencia líquida no como el agua pero si ahí medio ligeramente ligeramente espesa si alguna vez estás cortado y tienes en la mente así se te viene en la mente que tan espeso sería la sangre algo así con la sangre tu pistola lo vertemos un poquito para luego no hacer relajo porque pasa bueno o al menos a mí me pasa que siempre tengo algún percance ¿verdad? ahí está graduamos nuestro nuestro abanico y antes de pintar vamos a hacer un pequeño sopleteado muy bien vamos a hacer un sopleteado en todo y no vamos a pintar de golpe sino vamos a pintar en todos esos pequeños bordes primero y ya después hacemos una pintura en general dale así como estamos sopleteando es así como se va a pintar los bordes y una vez pintados los bordes ya damos una pintura general y el otro lo mismo los bordes y una pintura en general ¿vale? siempre la mascarilla y ya vamos a empezar 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 muy bien muy bien y así es como ya se había pintado si se dan cuenta ya aparece una sola pieza aunque aquí hay dos perfiles y este es nuestro frente acuérdense que aquí es donde se veía la división de los dos perfiles desde el 4 y el 3 y aparte era donde estaba la unión de la cuando se le da vuelta o cuando se hace el PTR tiene una unión aquí está o sea aquí debe estar la unión la unión de los dos PTRs y la unión del PTRs y si se dan cuenta no se ve absolutamente nada ¿vale? entonces por eso a mi me gusta dar esa mano de sellador de resanador automotriz ¿vale? en la manera en la que lo pasé con la espátula amplia porque me agarra todo me agarra de punta a punta y te lo baja todo ahora si yo lo hubiera puesto solo en medio como el PTR tiene ciertas ondulaciones aquí tal vez estaría habiendo una ondulación aquí otra pequeña ondulación ¿vale? pero eso ya se perdió se ve y ahora como ya está pintado ya podemos ver ciertos detalles por ejemplo aquí miren hay que quitar esta masilla hay aquí hay que quitar esta masilla hay que quitar esta otra masilla aquí se ve ¿vale? entonces así hay que ver esos pequeños detalles ¿vale? aquí arriba por ejemplo miren acá hay un rayón de la masilla y acá hay otro entonces no pasa nada solo se prepara un poquito y se le pasa y se lija y eso es todo pero en general todo está perfecto todo está muy bonito parece una sola pieza ¿no? damos la vuelta igual ahí está del otro lado lo mismo hay que hacer una inspección visual de donde hay detalles ¿vale? aparece una sola pieza una sola pieza aparece ahí entonces ahí está nada voy a darle a otra mano que no tiene caso que les muestre pues ya vieron como se hace dando siempre énfasis en los primero dando una pequeña mano aquí en los bordes pegadita a la pistola ya baja presión para que no se o no presión considerable o sea ni muy bajita como para que no entre ni muy fuerte como para que entre y se escurra ¿no? así ya tú le irás por eso es la práctica yo te puedo decir algo pero no es lo mismo el tacto la sensación de hacerlo ¿vale? porque no sé qué consistencia tenga tu pintura y todos esos detalles entonces hasta así se ve vean como se se pierden las uniones todas las uniones están perdidas entonces eso habla de tu trabajo y más si tienes que esforzar muchísimo más ¿vale? lo que me preocupa es que como que quiere llover venga esperemos que no pero bueno vamos a ver qué onda de todos modos creo que ya voy a pasar la puerta a mi taller porque ayer lo limpie porque como estuve trabajando está todo feo y te lo voy a pasar al taller para poder pintar allá y si llueve no se moje tanto bueno pues sería todo por ahora bueno entonces otro detalle que pueden hacer no sé si donde estaban los pequeños imperfecciones con una lija 220 si es muy poquita si ves que es muy poquita la imperfección entonces no tiene caso que le pongas la masilla con que lo lijes tantito y no en el sentido sino en contra para hacer el desbaste ¿vale? entonces así para ir emparejando ¿me explico? lo vas emparejando emparejando y ya cuando des tu segunda capa ahí tú vas a ver si realmente se perdió o le va a hacer falta pero en realidad yo considero que con eso ¿vale? ¿dónde más me estaba pasando eso? ¿dónde más? a ver ah ya aquí no se perdía así como acá de momento aquí se veía hasta donde llegó el sellador o sea como que faltó meterle una manita más del sellador pero bueno no importa lo importante es que como no es mucho se formó como una grietecita pues lo importante es perder esa grietecita para que cuando se pinte solo se ve una pequeña ondulación y no se vea una grieta ¿vale? el color lo que la ventaja es que el color es color café va a ser un color oscuro entonces si se va a perder pero aquí lo estamos ayudando para que se pierda aún más ¿vale? así movimientos en diagonal no lo hagas en el mismo sentido de la grieta o del de la del detalle porque no haces nada el chiste es que lo tienes que rebajar así como una subidita ¿vale? lo haces en diagonal igual y no te quedes sola ya sino desvanecelo porque si te quedas allá vas a hacer un hueco ¿no? aquí y te sales detalles insignificantes pero que una vez que veo no me gustan para nada ¿vale? ahí está entonces ya el tacto tú pasas tu mano igual y ya se siente diferente ¿vale? aquí vale y otro pedacito ¿vale? entonces entonces ahorita si voy a preparar más silla para estos detallitos que si se ven como huecos ahí si no lo puedes desbastar cositas así como esta es así igual un detalle que puedes hacer para no ocupar lo que viene siendo masilla es que dejes secar un poquito de anticorrosivo y cuando queda así con esta textura precisamente como una masita como una masilla la puedes ocupar y la puedes colocar en los desperfectos precisamente como si fuera la masilla obviamente sería para hendiduras muy pequeñas como las que le mostré las que parecen como rayones entonces tú lo vas untando y ya esperas a que seque y lo lijas porque si tú pones masilla igual que si lo puedes poner nada más el problema o el detalle es que si pones masilla tienes que volver a poner anticorrosivo porque si no cuando pintes la absorbe y se va a ver el manchón de la de la resanadora automotriz cambio ya con esto como es el mismo anticorrosivo el mismo primario aquí se ve como ya quedó como medio seco ya lo que es una observación no es una sugerencia nada por si ya se te pasó algún detallito y ya estás en la etapa o en la fase del primario pues para no estar poniendo si hubieras sido antes pues usa resanado automotriz pero como ya se detectó luego una imperfección después del primario pues ese es el problema que si resanas con masilla vas a tener que lijar y volver a poner que si se puede pero como tú quieras es una opción más que te doy esta es una la otra sería de este lado con el tope entonces así nos queda el tope aquí se ve la soldadura no sé si se alcanza a ver la soldadura aquí ya está la soldadura está desbastada y todo pero para que no se vean los puntos así desbastados puedes agarrar lo que es el sellador blanco sellador no silicón sellador el que se usa para el aluminio y con un cortoncito delgadito 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 que tú pases a todo y luego pases tu dedo cuando tú pones ya la pintura ya se pierde por completo y ya queda un acabado más estético dale ahorita te voy a mostrar un pedacito nada más porque una mano si se me dificulta entonces esto puede ser en la marca que tú quieras ahorita pues yo me recordé que tenía esta marca así que pues bueno entonces tú como si fuera una ventana de aluminio o algo lo vas poniendo así en un cortoncito delgadito así vale vale ya veo con tu dedo no lo presiones tanto nada más tantito como para así así se va perdiendo ya cuando pongas la pintura se va a perder por completo vale ahí está ahí está quedando y así se lo vas a hacer a todo del otro lado igual y aquí bajando todo y ya te va a dar un poco más estético es una pequeña observación que te doy pero como quieras no quieres ponerlo quieres dejar así con los puntos obviamente el trabajo menos para hacer pero pues son detalles más que se le quedan a la puerta y los deja mejorcito dale